hoy presentamos a tu esposa nunca podrás engañarla un hombre llama a su esposa desde el trabajo y le dice querida el jefe me está pidiendo que lo acompañe a pescar a canadá con algunos clientes muy importantes nos vamos a ir una semana y esta será una muy buena oportunidad para conseguir mi tan ansiada promoción no te olvides de meter suficiente ropa para una semana además de la caña de pescar y la bolsa con los anzuelos que cuando salga de la oficina lo paso a buscar y no te olvides de incluir mi pijama de seda azul la esposa piensa que esto suena un poquito extraño y que era de lo más llamativo que necesitase un pijama tan lujoso para una excursión de pesca pero como buena esposa hizo lo que su marido le pidió una semana después regresó el marido un poco cansado y con ojeras pero muy contento la esposa le dio la bienvenida y le pregunta pescaste mucho mi amor contesta él no dejamos una trucha ni para muestra pero porque no me metiste mi pijama azul en la maleta así como yo te lo pedí y la mujer respondió sí sí lo hice no iré bien y no estaba por ningún lado y ella con mucha seguridad le respondió lo habrías visto si hubieras abierto la caja de pesca porque ahí lo puse pero no me explico cómo no la viste si me dices que pescaste todos los peces del lago la inteligencia es algo que se adquiere poco a poco y con mucho sacrificio esta historia tiene una moraleja muy importante cuando un hombre va con la fruta la mujer ya viene con la mermelada así que no te hagas el muy listo y recuerda que a tu esposa nunca podrás engañar chau